Los pibes no saben lo que es la tristeza. Los pibes. Recuerda que solo en la oscuridad se pueden ver las estrellas. ¿Se va conmigo? Nos vamos para que cambie la vida, ¿sí? Por sus hijos, ¿sí? Yo la quiero ayudar. ¿Se quiere ir conmigo? Trece años en el camino de la oscuridad. Luz. Tiene el nombre de Luz. La luz que muchos necesitan para salir de él. Una hermosa mujer que quiere luchar. Clamó por ayuda y Dios la escuchó. Fuimos con Rehabilita Tu Vida a sacarla de la oscuridad. Dame la mano para José. Dame la mano. Confía en mi, ¿sí? ¿Vas a cuidarme? ¿Sí? La otra. ¿Vas a casar muy bien, sí? Yo no lo comí. Díganle, chau. Díganle, chau a todos. Díganle, cuando vuelva, vuelva bien. Vamos a ir, amor. Te va a estar bien. Vamos, con aire, vamos. Usted puede. Diga, diga, yo puedo. Vamos, vamos. Vamos. Eso. 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 Ella era mejor. Como dice el viejo refrán, la esperanza es lo último que se pierde, incluso cuando pareces que todo está perdido. Queda un rayo de esperanza, una luz al final del túnel, que nos invita a seguir. En toda oscuridad hay una grieta y es así como dentro de la luz. La última relación me enseñó que entre más te entregues a una persona, solamente hace que te valore menos, porque ya no tiene miedo a perderte. Sabe que no importa lo que haga, tú seguirás ahí. Este buen hombre. Cuando sientas ganas de llorar delante de la gente, no lo hagas. No lo hagas, porque quien te conoce se ríe. Quien te odia, disfruta, pero quien te ama, quien te ama, sufre. Estoy ayudando a muchas más personas. Hoy me encuentro en el barrio El Vergell, donde yo me crié. Estoy buscando a John Wilson, un joven el cual necesita ayuda de salir de ese mundo oscuro, lleno de tiniebla y de terror. Gracias a toda la gente que me sigue, tengo la posibilidad de tener un equipo de trabajo excelente, con el cual estamos rescatando almas y vidas. Estamos salvando personas de la oscuridad, de esa tiniebla, de un mundo lleno de terror. Y después de buscarlo por mucho tiempo, lo encontramos debajo de un puente, en el cual yo bajo hasta allá y hablo con él. Le pregunté si él quería un cambio, y me dijo que sí. Todos merecemos una segunda oportunidad. Aunque toquemos fondo, siempre hay que levantarnos. Te quitan las ganas de ser atento, te quitan las ganas de ser atento, ser cariñoso, te quitan las ganas de ser detallista, te quitan las ganas de demostrar amor. Y luego vienen y te preguntan, ¿por qué eres así? ¿Qué es lo más desgarrador que alguien te dijo o escuchaste? ¿Cómo puede ser mi esposa? No tengo idea de quién eres. Dijo mi esposo durante ocho años después de un accidente automovilístico y cuatro semanas en coma. Perdió unos doce años de recuerdos. Incluyendo toda nuestra relación. Nos divorciamos dos años después porque su memoria nunca volvió. Mi esposo y yo llevamos a nuestro hijo adolescente y su amigo, lo llamaré Alex, a un parque de diversiones recientemente. Mi esposo es un tipo muy divertido y estaba haciendo reír a los dos niños en el camino a casa. Alex le dijo a mi esposo, eres muy divertido, señor D. ¿Me recuerdas a mi papá, excepto que tus bromas no son hirientes? Me desperté en medio de la noche con una llamada telefónica de una enfermera amable y anónima que dijo, Lamento informarte pero tu madre falleció a las 11.40 pm. Ella no estaba sola. Sostuve su mano. Cuando mi tío murió, mamá y yo tomamos su teléfono. Mi prima de ocho años le había enviado un mensaje de texto, ¿estás muerto? Cada vez que se enteraba no podía dejar de llorar. Cris que su familia es de acá, no sé cuánto está así en la calle. ¿Pero siempre estaba acá en Titalito o en donde? Yo soy fotógrafo y qué a ver si le puedo hacer tal vez una fotografía. Gracias. 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 El es Kevin de Jumbo Valle Y otro nos caemos y no encontramos como pararnos A veces un pequeño cambio de actitud lo cambia todo Debemos de asegurarnos de convertir lo imposible en posible La única persona en la que estás destinado a convertirte es en la persona que tú decidas Cuando dejas ir lo que eres te convierte Para seguir adelante hablan de nuestro temor al fracaso Y de cómo este a menudo nos bloquea Sin embargo las grandes personas son Consiste en dar tan solo un paso más ¡Gracias! 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 Podría existir sin mí pero yo no existiría sin ella ¿Qué es lo más solitario que han hecho? Una vez había quedado en ir a cenar a un restaurante con una amiga Pasé dos horas esperándola y nunca llegó Por lo que tomé mis cosas Y decidí ir al cine a ver una película La verdad ni siquiera mire la película Solo compré mis palomitas y lloré todo lo que pude ahí adentro Porque sabía que nadie le importaba Ya que la sala también estaba vacía Tengo 28 A mis 13 años organicé una fiesta de cumpleaños Nadie llegó Entonces mentí a mi madre y dije que iba a ver unos amigos Hasta el punto de convencerla Fui al centro de la ciudad Como estudiante el dinero escasea Compré una empanada Un refresco y me senté en el parque a perder el tiempo Luego volví y fingí una gran experiencia Creo que evadí la realidad Irse a la playa solo Peor que caiga tremenda lluvia Y que toda la playa quede despejada Y te sientas vacío Como si fueras la última persona de la tierra Yo lo que hice es hablar solo mientras jugaba Minecraft Como si estuviera jugando con alguien No me gusta mucho quedarme en casa los fines de semana Pero desde que terminé con mi novia Me ha tocado quedarme algunos días del fin de semana en casa Me ha tocado quedarme en casa Gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias.